Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, yo voy a ir buscando al señor Carlos Boccia, voy a ir buscando, está de cumpleaños, mi amor, yo voy a ir buscando, mi amor, feliz cumpleaños, muchas gracias, ha sido un placer conocerla, yo también, mi amor, vengo de parte de Valdemar, Valdemar, mi amor, 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 yo voy a ir donde dice que él me conoce desde acá, yo soy el que está de cumpleaños, yo soy el que está de cumpleaños, mi amor, yo sé que tú estás de cumpleaños, y por eso yo vengo a felicitarte, mi hija, y te metí con usted, muchas gracias, muchas gracias, y con usted vengo desde allá, me estoy caminando, tengo una semana que está caminando, voy a ir hasta aquí, y te solé, y te solé, y te solé, ahí me te quedaron unas botadas ayer, y a ti, te quedaron unas botadas, y a ti, yo vengo caminando con ti, mi amor, así que por eso vengo a felicitarte, porque vengo, que entran, un templo que cumpla 15 años más, yo creo que voy a venir todos los años a felicitarme, mi amor, muy agradecido, agradecido, y me gustan, oye, y gente bonita como yo, el actor de ella, sí, oye, qué bonito está ahí con gente bonita, miren este sueño, que me llamo, 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 no podemos cambiar, ¿sabes? que me llamo, oye, ¿sabes? Oye, sí, también me llamo, que me llamo, que me llamo. ¡Ay, mi papá me llamo de fe! ¿Qué? Y no me vengo a saber si me va a estar ahí con mi mamá. ¡Ajá! 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 No quiero en Barissa, eh! No quiero en Barissa, no quiero en Barissa, no quiero en Barissa, no quiero en Barissa, no quiero estar en Barissa, no quiero en Barissa. Yo tengo un partido que se llama PIPI, Partido en Bíblia Popular Independiente, el mejor partido de Panamá que está creciendo. PIPI siempre está dando mal. ¡Ah! ¡Tiene que ser un partido! ¡Tiene que ser un partido! ¡Tiene que ser un partido indígena, popular, independiente! ¡No sé si en Panamá! ¡Soy que todas las mujeres... ... ingresen ese partido las botas están abiertas ya en el... ...en los mujeres te ponían y están ahí porque todos venían que me hicieron a Diti ¡Pero no sólo pueden ser Panamá! ¿Usted quiere decir ese partido? Yo... ¿Pero bien que si? Unjenmo pasado. ¿Oh si?! Ques ese es un patrino grandeisy 256. Yo tengo casi al mismo gente del grieco casi 500 mil inscritos que ahora mismo hay dipíes que estamos arriba y está creciendo ¿cómo se dice? eso es cualquier otro que va a crecer futura presidenta sí, la casita, vamos a darle pipía a todo este banco a ver, están culinando si las mías están creciendo ¡ya la voy a ir con los que están! ¡qué nos va a hacer pero bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ya yo, yo, pues para ella es un bote nada más chiquito, que es para mi destino, para yo, pero cuál es, cuál es, eso te parece, eso va a ser para pasar la vida, para disfrutar la vida, para yo reír, para ver las estrellas, para ver las estrellas, eso te parece, ¿verdad mi amor? Así me gusta, lo que es difícil, lo que es, en ese pasadito no me gusta, pero eso es así, después quedan capián, hoy me voy a quedar tomando caballito, ¿eh? ¿se queda tomando vino? Sí, el vino aquí conmigo. Ay, papá, hoy eres bien, mi amor. ¡Eres mal, eres mal! ¡Ven, ven, se pasa a los niños, por favor! ¿Veo las papas? ¿Eres papas, mi amor? Oye, mira, chulete, yo he pasado tantos poderes difíciles de mi vida, una vez yo quería tener una satisfacción sexual, pero una cosa de amor con un negrito así, un negrito grande. Yo me fui por ahí abajo, caminando, caminando, y yo, oye, di un negrón, que tiene unas patas como así, las patas. Di abajo, lo que es buena, elevación, que viene aquí, en su hijo, conmigo, Es el vino, ¿le giró, ¿V demonios, escastro, escastrico, del vino, de no leer, me van a la sin chiamar, y me lo llevé para cuatro paradas para mi residencia pues yo llego residencia y me grito digo amarme amarme y me grito me amaró, me amaró otro mano, me amaró las patas, me amaró ay, yo me grito, ah, 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 ah yo llego, me arreglo, me arreglo, me arreglo me arreglo, me arreglo, me arreglo yo no estoy en contra de ningún negro yo lo hago para ello, pero es el nombroso me estaba llorando y yo digo chula, y ahora que voy a hacer me romaron vos, tengo que comprar todo de nuevo, pero bueno, ahí voy y así estoy luchando, y así estoy luchando para ser presidenta Estuvo presionando en 2024, ¿con qué partido? ¿Con qué partido? ¡Eso! 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 ¡Eso es el mejor partido! ¿Qué se llama? ¡Eso es el mejor partido! El mejor partido es el Mipi. Esto sí sabe un actor que oye. Oye, allá en el Senado, vieron gente en el campo. Un señor ya mayor fue esto. Ya niño se vio dormido. Y le dice el compa lo que dice. Y el compa dice. Ya en Estados Unidos están comiendo guerreros nuevos. Dice, ¿de verdad? Dice, sí. Dice, yo voy a bajar plata para irme para allá, para que allá van a poner nuevos miembros y vamos a luchar por tener un nuevo Mipi, un partido nuevo. ¡Oye, arroz grande! ¡Oye, arroz grande! Y dice, ¿cuál es el Mipi? Cuando llega allá. ¡Oye, arroz grande! ¡Oye, arroz grande! Y llega allá a la clínica, no estaba. Dentro de la clínica y... Y dice, bueno, yo veo un equipo de... Aquí dice que hacía una operación de... ¡Pipi! Y dice, sí, señor, ¿cómo no? Bueno, dice, allá hay una colección. Vea cuál usted quiere. Y dice, de todo tamaño. ¡Oye, arroz grande! ¡Oye, arroz grande! Bueno, todo mes, pues... Llegaron y los operaron y les pusieron. Y se rinco a Panamá. ¡Sí! Ahí llegó Panamá. Una semana después, ve compadre y dice... ¡Oye, compadre, cómo les voy allá! ¡Ay, compadre! Dice, vea, me fue bien, yo tobleando, vea. ¡Qué legado! Y dice, ¡oh! ¡Oye, compadre! Llegaron, limpiando, chapeando, cortando hierro, caña, azúcar, león. ¡Ah, bueno! Y ahora los diez mil pobres decían, ¡guau! Pues yo no ahí estoy. Allí acá, yo no ahí estoy. ¡Ah, bueno! Dice, yo vine aquí que mi papa dijo que... ¡Sí, bueno! ¡Me regaló uno allá al sistema eso! Dice, ¡oh! Sí, dice. ¡Escoja todo! Dice, ¡oh! ¡Eso también! Dice, se vino. O sea, nuestra tarde se vino un poco a la máscara. Compa, me llega acá con la máscara. Una semana me va a ver, compadre, compadre, que ya se vieron. Oye, compadre, dice. ¿Compa fue? ¡No! Compa, eso es mi bebé acá. ¡Muerte! ¡Oh! Compa, eso es mi bebé acá. Compa, eso es mi bebé. Va a ver, compadre, dice. ¡Oye, compadre, se te lo pusieron para mí, oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me está cayendo los pares? ¡Ah! ¡Gracias! ¡No, porque tú no tienes que estar listos para la guerra! ¿Para la guerra? ¡Vengan a la guerra! ¡Sí, cómo bien! ¿Vengan a andarlo? ¡Sin la guerra! ¡La guerra, pues! ¡Uno tiene que estar listos para la guerra, porque, ¿y? ¿Que cosa es? ¡Es la guerra! ¡Anda si es cuantito! ¡Vamos allá! Es que a él le tenían un hombre, cuando era joven. ¿Cómo le decían cuando usted llegaba? ¿Pibichuí? ¡Oh, mi amor! Así que tú eras tan soltudo, infortunado, esas mujeres que estaban contigo. ¿Cuántas mujeres tú llegaste a tener en tu vida? ¿Y el marano también? No, me cuidaba. ¿La cuidaba? Me cuidaba, sí. Porque yo no podía entrar en cambio. ¿No? No. Pibichuí era un hombre. Pibichuí. Oye, pero ese pibichuí está bueno, porque es el partido, pibichuí. Tú lo veas vestido. ¡Oh! Eso está bueno, oye, ¿verdad? Cuando se siente así con energía, y que uno quiere echar para adelante, uno tiene que ser como pibichuí. ¿Cuánto año usted está cumpliendo hoy? ¿Cuánto año usted está cumpliendo hoy? Ah, ochenta y cinco. ¡Ochenta y cinco! Uy, ojalá no llegara a cumplir un ochenta y cinco años. Me falta en tu vida, no, si querés. Cuando tengo diecisiete, me faltan... ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que más joven que Imanol. ¿Vengo? Pues Imanol se fue. ¡Ja, ja, 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 ja! Me falta bastante, mi amor, para llegar a ochenta y cinco. Pero bueno, yo con esta fe de Dios, yo quiero llegar de a poco. ¡Más allá de ochenta y cinco! Quiero tener unos cien años, pero así vuelvo a nacer, sí, y bella así como estoy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vendíamos queso, y cuando fue a vender queso, le vendí buena leche. Porque se me olvidaba que el queso tiene que ser un árbitro. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo le llenó buena leche, porque hicieron queso. Y yo le dije, no, pues esto que tiene que ser el queso. Me dieron unos carros pasos, y... A uno le pasaron unas cagadas, pero horrible. Mira, señor, que está bonito esto también. Para mí, bien hermano, twee de malla de todo el mundo. ¿Voy hablarle en inglés? Lo que? No, pero ¿me habla? ¿El día no sé hablarle en inglés. Ya, sí, así como hablaba la madre, en inglés, yo te digo. ¿El día en inglés, no? ¿El día en inglés yo me escuché a una mía? ¡Pumas mía el madre! Teo, yo, I love you, madre, por la vez. ¿Con mí? ¿No? ¿Lo? ¿Se enteran? ¿Se enteran? ¿Se enteran? ¿A mejorok? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Anda la madre! ¡Aaah! ¡Bir claro que es mi padre! ¡Has tenido un padre! ¿En mí? ¡Forever! Por, 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 ever. O sea, por siempre, por, por siempre. Es que si familia trabaja en sus inocentes. Y yo, que si trabaja en sus babies, y delicioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cara me tengo un pulmarado ahí afuera. Yo tengo amiga en un mes que veía así, ¿eh? Sí, pero me he cortado. Oiga, usted es sin vergüenza, si me he cortado un caballo ahí en el reyán. Ahí es de él, me he cortado un caballo para terminar de llegar hasta acá. ¿Y el coca pasó que estaba en el caballo? El caballo estaba afuera. ¿Quién está en el caballo? ¿El caballo? ¿El rojo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tenemos caballo grande? ¿Por qué? ¿Va a comer más en el caballo? ¡Lo veo, bueno! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Déjame, déjame, déjame!